Para el ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Luciano Pichardo, lo que corresponde es que se investigue a fondo y ver si los jueces destituidos merecen una sanción penal. Si el Ministerio Público encuentra motivos o razones que puedan justificar un sometimiento ante la justicia, entonces, y eso había que esperar, ¿qué van a decidir la justicia? Algunos diputados consideran que esto manda un mensaje positivo y se debe estar vigilante con todos los actores del sistema. Entonces, yo todo lo que vaya a organización, a reorganización de lo que es realmente que el pueblo pueda ver la transparencia que se está llevando a cabo, yo lo veo bien. Bueno, esto es un mensaje importante a toda la población y particularmente a los funcionarios judiciales donde sí realmente existe un régimen de consecuencias para las actuaciones malas y buenas. Eso no se puede detener única y exclusivamente en la cancelación de esos jueces. Ahí hay un andamiaje un poquito más arriba. En tanto que el abogado de Rosó Vallejo Espinosa, uno de los jueces destituidos, calificó como aberrante la decisión. Y lo penoso es que esos funcionarios dicen que actuaron en nombre del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del presidente del Consejo del Poder Judicial. Los otros jueces suspendidos son Víctor Mejinha Lebrón y José Dionisio Dubergé, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Margarita Dípre les informó.